Bien chicos, seguimos con nuestro temario y hoy en conjuntos como parte 2 de nuestro avance vamos a hablar sobre el subconjunto de un conjunto, cardinal de un conjunto y un conjunto potencia y vamos a plantear algunos ejercicios propuestos que nos dan en algunos exámenes. Bien, rápidamente empezamos hablando sobre lo que es un conjunto potencia de un conjunto, para entender este tema es importante que hablemos primero que es un subconjunto de un conjunto, efectivamente dice se sabe que si A está incluido en B, o sea un conjunto está incluido en otro conjunto, todos sus elementos de A están también en el conjunto B, eso lo hemos aprendido en la anterior clase hablando en la inclusión de conjuntos, dice en este caso el conjunto A dice es un subconjunto de B, mira el ejemplo, tengamos el conjunto A con sus siguientes elementos, para sacar un subconjunto de un conjunto, primeramente vamos a tener conjuntos dentro de cada, dentro de este conjunto, por ejemplo, cada elemento va a ser un conjunto, correcto, y la unión de estos elementos conjuntos que ya se van a llamar subconjuntos también va a ser un conjunto, que se denominaría subconjunto de un conjunto grande, y no olvidemos que el que está con rojito, es pues el conjunto vacío, a eso se le denomina subconjunto, dentro de un conjunto vamos a tener subconjuntos que cada elemento va a ser un subconjunto de todo ese conjunto grande, ahora, la unión de estos subconjuntos pequeñitos también van a ser un subconjunto grandecito, y que también pertenecen al conjunto grande, esto es un subconjunto, y dice que vamos a tener por ejemplo, un nuevo subconjunto de tres elementos, un nuevo subconjunto de un elemento, un nuevo subconjunto de cuatro elementos, pero, ¿cómo se hacen algunos ejercicios?, ¿cómo planteamos el subconjunto?, ¿cómo encontramos subconjunto dentro de un conjunto?, observa, dice, indica los subconjuntos del siguiente conjunto M, que es ABC, primeramente, lo que tenemos que hacer para encontrar los subconjuntos dentro de este conjunto, es pues como te decía, que cada elemento se va a convertir en un subconjunto, por ejemplo, vamos a tener subconjuntos de un elemento, que sería el conjunto A, conjunto B, conjunto C, ahora, perdón, subconjunto, ahora vamos a tener el subconjunto de dos elementos, que es el subconjunto AB, subconjunto AC, subconjunto BC, y vamos a tener el subconjunto de tres elementos, que es el subconjunto ABC, y finalmente, siempre no te olvides mencionar al conjunto vacío o nulo como un subconjunto de ese conjunto, eso es hacer un subconjunto, es como contar triángulos, triángulos de uno, triángulos de dos, triángulos de tres, ¿correcto?, y al final cuentas a todo el triángulo, muy sencillo, sí, a ver, ponte a practicar, por ejemplo, para el video y ponte a practicar esto, indica los subconjuntos del siguiente conjunto M, que es 6, 7 y 8, muy bien, me imagino que ya lo hiciste, y ahora vamos a ver, tenías que hacer subconjunto de uno, que sería el subconjunto 6, subconjunto 7, y subconjunto 8, subconjunto de dos, 6, 7, 6, 8, 7, 8, subconjunto de tres, 6, 7 y 8, y no olvidemos, al subconjunto del elemento, bueno, del conjunto vacío, bien, ya tenemos ahí, muy sencillo de hacer eso, eso es en sí, encontrar un subconjunto de un conjunto, nada más, eso es lo único que tienes que hacer, ahora, ¿qué es un cardinal de un conjunto?, chicos, el cardinal dice, es la cantidad de elementos diferentes que posee un conjunto, y se denota de la siguiente manera, cardinal de un conjunto A, le podemos poner N de A, o también card de A, ¿correcto?, se puede denotar de esa manera, si digamos, te pidieran N de A del conjunto A, tú solamente cuentas los elementos que tiene y los pones, por ejemplo, si tenemos el conjunto M, que es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, determina el cardinal de dicho conjunto, ¿qué te está pidiendo?, que tú cuentes los elementos y los pongas, ¿cuántos elementos tenemos?, a ver, voy a contar acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, entonces, N de M, o del conjunto M, va a ser 8, a ver, practica tú, si tenemos el conjunto J, 6, 8, 6, 12, 2, 9, 13, 12, determina el cardinal de dicho conjunto, entonces, ¿qué estaríamos viendo allí?, solamente contamos los elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿estará bien decir que tiene 8 elementos?, dénse cuenta chicos, el cardinal de J no tiene 8 elementos, ¿por qué?, ¿recuerdas acá lo que dice el concepto?, es la cantidad de elementos diferentes, tú no debes contar a los elementos iguales, los debes mencionar solamente uno, por ejemplo, si se repite el 6, sí, acá se está repitiendo el 6, ya no le cuento a este 6, ahora, ¿qué más se está repitiendo?, ajá, acá el 12 se está repitiendo, ya no lo cuento, ahora sí, cuento, el 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, entonces, el cardinal de J será 6 elementos, nada más, ¿correcto?, bien, ahora, para encontrar un conjunto potencia chicos, el conjunto potencia, dice, no es más que el conjunto formado por todos los subconjuntos de un conjunto, y se denota P, o sea, P mayúscula de potencia, y A va a ser del conjunto, ¿no?, puede ser P de H, P de A, P de B, P de J, todo, según cómo se nombre el conjunto, bien, vamos, ¿tenemos o sabemos ya encontrar subconjuntos?, sí, ya sabes encontrar subconjuntos, ¿cómo se encontraba?, igual que contar triángulos, ¿eh?, por ejemplo, te dice, se tiene el conjunto B, ¿cuáles serían sus subconjuntos chicos?, mmm, rápidamente, subconjunto de 1, subconjunto de 2, subconjunto de 3, y el conjunto vacío, que sería, pues, otro subconjunto, pero hasta ahí solamente son subconjuntos, pero me está pidiendo sacar la potencia, y la potencia dice solamente es ese conjunto formado por todos los subconjuntos, o sea, que yo voy a tener al 6 en un conjunto general, o sea, la potencia va a ser un conjunto grande, donde voy a incluir a cada subconjunto, por ejemplo, he puesto a este, sí, acá está, he puesto a este, sí, he puesto a este, sí, he puesto a este, sí, 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 luego a este y luego a este, entonces, ahí te has dado cuenta, que todos estos elementos o subconjuntos, pues, están como elementos dentro de una potencia, llamada potencia de M, o potencia del conjunto M, ¿correcto?, listo, ya lo has entendido, bien, ahora nos vamos a pasar al siguiente, ah, pero antes quiero darte algo que puedas entender, si por ejemplo, te estoy diciendo que esa es la potencia, ¿cuál sería el cardinal en sí de esa potencia?, ¿cuál sería el cardinal?, recuerda, si cardinal era contar los elementos, entonces, yo puedo contarlos, claro, tengo un conjunto, 2, 3, subconjunto, perdón, 4, 5, 6, 7 y 8, entonces, el cardinal de la potencia del conjunto M, va a ser 8, sencillo, muy sencillo, ¿verdad?, seguimos poniendo en práctica lo que hemos aprendido, vamos ahora a hablar de algunos ejercicios propuestos, te dicen, calcula los valores de X en el siguiente conjunto A, a veces te pueden poner, calcula los valores que probablemente pueda tener el conjunto A, o elementos que tenga A, chicos, en esta parte nosotros vamos a sacar los elementos que va a tener, o que va a comprender X y van a pertenecer al conjunto A, por ejemplo, para hacer este tipo de ejercicios que les plantean constantemente en sus textos escolares, son los siguientes, vamos a partir en 2, en 2, la primera parte y la segunda, lo vamos a denominar así, ¿por qué?, porque primera parte voy a sacarlo, lo voy a extraer a un costadito, luego de extraer la primera parte, ¿qué debo hacer?, simplemente, colocar los números extremos, ¿cuáles son esos números extremos?, el 3 y el 7, ahora, recién voy a encontrar los valores de X, acá están los valores de X, ¿cuáles serán los valores de X?, ¿ah?, los valores de X van a ser, pues 4, 5 y 6, listo, así de sencillo, profesor, está muy bien de, y no podemos incluir al 3, y no podemos incluir al 7 como nuestros nuevos valores, no, porque si te han dado acá menor y acá menor, los símbolos menor y menor, o mayor y mayor también en su defecto, en su defecto, perdón, van a ser excluyentes, o sea, no van a incluir a los números que están en sus extremos, ¿correcto?, no van a incluir, ¿ya?, no van a incluir, por lo tanto, tenemos a los valores de A, que son los elementos 4, 5 y 6, ¿pero eso es todo?, no, recuerda que tenemos una segunda parte que hacer, que sería X más 1, entonces, todos los valores que tuvo X era 4, 5 y 6, ¿correcto?, ahora, esos tenemos que sumarlos más 1, ¿cuánto es 4 más 1?, con el primer elemento, acá está, voy a poner un puntero láser, acá está el 4 y acá está el 4, como X, 4 más 1, 5, ahora, con el siguiente elemento, 5 más 1, 6, con el siguiente elemento, 6 más 1, 7, ¿qué pasa con estos nuevos valores?, estos nuevos valores recién comprenden los elementos del conjunto A, los nuevos elementos del conjunto A, así de sencillo se hace este ejercicio, ponte a practicar con este ejercicio, bien, vamos a ver, ¿qué tanto has podido practicar?, para ver si tienes algunos errores, observa, el conjunto H está compuesto, por, X más 3, tal que X, pertenece a los números naturales, X menores que 9, menores que 14, entonces, observemos, primera y segunda parte, ya lo identifique, primero la primera parte lo extraigo, y luego de eso extraigo sus números, que son los extremos, y luego coloco los valores de X, ¿cuáles serían?, 10, 11, 12, 13 y 13, ¿no es cierto?, listo, ahora los valores que tiene X, y que son parte, son elementos del conjunto H, serán 10, 11, 12 y 13, profesor, nuevamente no ha incluido al 9, ni al 14, claro, porque los símbolos menor, o mayor, son excluyentes, no incluyen a los extremos, listo, pero eso es todo, no, falta la segunda parte, a todos esos nuevos valores, le tengo que sumar 3, según el ejercicio que me han pedido, entonces, 10 más 3, 13, 11 más 3, 14, y 12 más 3, 15, los nuevos valores, que, o elementos que va a tener mi conjunto H, van a ser los siguientes, ah, perdón, acá sería H, me he confundido acá, vamos a ponerle H, chicos, no es X, es H, ya, este es H, listo, ¿cuáles son?, 13, 14, 15 y 16, ¿correcto?, sencillo, ¿no es cierto?, vamos a ver un siguiente ejercicio, dice, calcula los valores de X, en el siguiente conjunto B, por ejemplo, el conjunto B, 2X más 1, tal que X, pertenece a los números naturales, X menores iguales que 3, menores iguales que 6, extraemos, la primera y la segunda parte, lo extraigo, genero allí sus extremos, y coloco los posibles valores de X, que serían 4 y 5, ahora, ¿qué elementos forma el conjunto B?, ah, recuerda que estos, que está diciendo ahí, menor igual, recuerden, de antes decíamos que el símbolo menor, y el símbolo mayor, no incluían a los números extremos, pero, los símbolos menor igual, o mayor igual, como ustedes quieran decirlo, sí incluye a los extremos, por lo tanto, los nuevos valores que van a ser de B, serán 3, 4, 5 y 6, ¿listo? ya lo has aprendido, ahora vamos a la segunda parte, que, a todos esos valores, tengo que multiplicarlos por 2, y sumarlos 1, vamos con todo, 2 por 3 más 1, 7, 2 por 4 más 1, 9, 2 por 5 más 1, 11, y 6 por 2 más 1, perdón, 6 más, 2 por 6 más 1, que sería 13, ahora, estos resultados serían, los elementos nuevos, del conjunto B, 7, 9, 11, y 13, ponte a practicar con esto, vamos, listo, sé que ya lo hiciste, entonces, ahora, vamos a ver y comprobar, primeramente, extraemos, la primera parte, extraemos los extremos, y como son menores iguales, rápidamente, colocamos 3, 4, como valores, posibles de X, y, pues, el conjunto D, estaría formado, desde 2 a 5, ya que son menor o igual, e incluyen a sus extremos, calculamos esto, que sería la multiplicación, 2, 3 por 2 más 2, 3 por 3 más 2, 3 por 4 más 2, 3 por 5 más 2, y así, llegamos a tener los nuevos valores de D, que sería, 8, 11, 14, y 17, vamos con más ejercicios chicos, tenemos, calcula el número de elementos del conjunto, ah, mmm, te están pidiendo, calcula el número de elementos del conjunto, ¿qué cosa era contar los elementos? ah, eran, sacarle el cardinal de ese conjunto, entonces, rápidamente, yo extraigo, saco sus números, que son, los que están en su extremo, coloco los valores de X, y veo, allí, que, este es menor, y este es menor igual, ¿qué debo hacer cuando es menor y menor igual? ah, profesor, cuando es menor, no incluye al extremo, pero cuando es menor igual, sí incluye al extremo, por lo tanto, el valor de A sería, 4, 5, 6, y 7, pero eso no es todo, tenemos una regla, una condicionante, que a todos estos valores, hay que aumentarle, hay que restarle 1, 4, menos 1, 3, 5, menos 1, 4, 6, menos 1, 5, y estos nuevos valores de A, serían, 3, 4, 5, y 6, pero eso es todo, no, te está pidiendo, calcula el número de elementos, ¿cuántos elementos tiene A? cuenta, 1, 2, 3, 4, entonces, el cardinal de A, será 4 elementos, simple, dice, del anterior ejercicio, determina el cardinal de la potencia del conjunto A, o sea, ¿qué quiere decirnos? N de la potencia de A, acá nos hemos complicado, profesor, usted todavía no me ha enseñado a sacar potencia, si te he enseñado, ¿cómo era? era pues, contar los subconjuntos, y estos subconjuntos, ponerlos en un conjunto potencia, pero para contar un conjunto potencia, chicos, tienen que ustedes hacer subconjuntos de 1, subconjuntos de 2, subconjuntos de 3, y así sucesivamente, pero hay una manera más simple, de saber cuántos elementos tiene un conjunto, una potencia, sin hacer ese tipo de lío, de subconjuntos, subconjuntos, ¿sabes cuál es? Observa, tenemos ahí el conjunto A, que es 3, 4, 5, 6, porque está diciendo del ejercicio anterior, su cardinal es 4, pero dice, para determinar, o para saber la cantidad de elementos, que tiene la potencia de un conjunto, se debe hacer lo siguiente, primero dice, ponemos como base, el número 2, ojo, siempre va a ser el número 2, ¿correcto? siempre va a ser el número 2, luego lo elevamos a la cantidad de elementos, que tiene el conjunto, o sea, lo vamos a elevar al cardinal, de ese conjunto, por ejemplo, en este, sería 2, elevado al 4, ¿por qué? elevado a 4, porque 4 son el número de elementos, que tiene A, ¿y cuánto es 2 a la cuarta? 2 por 2 por 2, que sería 16, entonces, la, el cardinal, perdón, el cardinal de la potencia de A, vendría a ser 16, ¿lo has entendido? sé que sí, pero con otros ejercicios, te vas a dar cuenta, observa, sea el conjunto B, X tal que X, es una nota musical, determina 2 por la, por el cardinal de la potencia de B, menos 5, Dios santo, ¿qué es? es sencillo chicos, vamos a ir por partes, primero, ¿cuáles son los elementos de B? es una nota musical, pero díganme las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, listo, ahora, sáquenme el cardinal de eso, porque necesitamos el cardinal para sacar la potencia, ¿correcto? sáquenme el cardinal, ¿cuánto es? primero, el cardinal será, N de B, cuenta pues, 1, 2, 3, ah, son 7 profesor, listo, paso 2, sacamos la potencia, perdón, el cardinal, de la potencia de B, ¿y cómo se sacaba eso? primero se ponía el 2, porque siempre vamos a poner el 2 como base, pero lo elevamos a la cantidad de elementos que tiene el conjunto, ¿cuántos elementos tiene el conjunto? tiene 7, sería 2 a la séptima, ¿correcto? y esto sería igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 2, que sería 128, ¿eso es todo? no, parte 3, recién ponemos el ejercicio y reemplazamos, ¿cuánto había sido el cardinal de la potencia de B? 128, entonces, 2 por 128 menos 5 sería, 2 por 128, 256 menos 5, 251 sería tu respuesta de este ejercicio, vamos, en este ejercicio, ponte a practicar, para el video, pausalo, y ponte a practicar, muy bien, sé que te has puesto a practicar, y vamos a ver si coinciden los resultados, sea el conjunto M, donde, M es igual a ABCDEF, determina, el cardinal de la potencia de M, menos el cardinal de M, fácil, primeramente, ¿qué se saca? el cardinal de M, ¿cuánto es el cardinal de este conjunto? ¿qué era cardinal, profesor? ya me he olvidado, era contar los elementos, y poner cuántos hay, hay solo 6, profesor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, son 6, listo, segundo, saco el cardinal, pero de la potencia de M, ¿cómo saco? siempre pongo como base el 2, pero, lo elevo a la cantidad, de elementos que tiene el conjunto, en este caso había sido 6, ¿cuánto sería 2 por 2 por 2 por 2? 64, listo, ahora recién, lo reemplazo en mi ejercicio, dice, cardinal de la potencia de M, menos el cardinal de M, ¿cuánto es el cardinal de la potencia de M? 64, y el cardinal de M, 6, ¿cuál será esa resta? 58, sencillo, muy sencillo de realizar, eso es todo, estos ejercicios son planteados, en algunos de sus textos, o en algunos libros, así que, por favor, tómalo como referencia, y puedas resolverlo, eso ha sido todo por hoy, nos vemos en el siguiente video, tengan buena tarde, buena noche, buen día, según estés viendo nuestro video, ¿sí? así que, les dejo. ¡Gracias!